La Chacarera La hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? De Cuti y Roberto Carabajal Yo la grabé con ellos, después la grabé sola Y bueno, acá estoy con los latinos Y con todo amor se la vamos a brindar nuevamente, ¿sí? Si quieren bailarla por ahí, por el pasillo La pueden bailar, no sé si no hay lugar Bueno, cuando gusten, maestros No puedo creerlo Voy a hacer lo que me pidas Porque así mi alma lo siente Porque ya te viví la vida Y mi amor te pertenece Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Por esta guitarra mía Que hace magia algunas veces Voy a inventar alegría Cuando las penas se acerquen Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Que entre tu vida y la vida Y de ahora es para siempre Se verán pasar los días Como un río transparente Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes No me importa que se rían De mi modo de quererte Si en mi pecho las heridas Se curan de su nobre Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes A ver si nos acompaña con el corito Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Las manitos Dale manito con tu mano Las manitas Voy a hacer esa sonrita Que del sol va a protegerte Esa leña cortadita Capaz de haber en la nieve Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Y si alguna lagrimita Las heridas te humedece Con hilitos de caricias Un pañuelo voy a hacerte Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Voy a hacer lo que me pidas Voy a hacer tu convivente Y por lejos vida mía Tu mejor amiga siempre Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes No me importa No me importa que se rían De mi modo de quererte Si en mi pecho las heridas Me curan de solo verte Voy a hacer lo que me pidas Con tal que nunca me dejes Un honor para nosotros contar con la señora Muchas gracias Gracias Guti y Roberto para bajar Un aplauso bien fuerte para estos criollos divinos Madre mía Oh, qué lujo Qué lujo Y recién nos encontramos también Acá no hubo nada que se hubiese preparado Esto ha sido todo de corazón Espontáneamente Prácticamente No nos veíamos Hacía un montón de tiempo Y se me aparecieron así Muchas gracias Es un honor realmente Gracias